Terrorífica muerte encontró un hombre de 40 años de edad y otro más de 47 se encuentra grave de salud, luego de volcar la camioneta en la que viajaban este miércoles pasado sobre la carretera de Cuota a Mozoc Perote a eso de las 22 horas. Los hechos tuvieron escenario a la altura del kilómetro 3 más 400 de dicha arteria asfáltica, cuando Simón Salgado Sánchez, el hoyo exiso y su acompañante Mateo Salgado Segura, se dirigían a la capital poblana procedentes de Tecitlán, Puebla, a bordo de una camioneta Ford Explorer color gris placas T.U.K. 3555 de este estado. Los primeros peritajes por parte de la policía, sección carreteras, dieron a conocer que el conductor al volante, quien se presume era Simón Salgado, perdió el control de este presumiendo si haya quedado dormido o por el exceso de velocidad, no descartando el pavimento mojado derrapando más de 100 metros, volcando contra un bordo de tierra a orilla del acotamiento. Esto según los datos oficiales no terminó ahí, ya que no pasarían más de unos 5 minutos cuando un autobús de la línea ADO procedente de Perote, sobre el camino, embistió a la unidad a gran velocidad volcándola y haciéndola girar varias veces sobre su propio eje, lo que ocasionó que el conductor, el cual trataba de salir de su inconsciencia, fuera aplastado por el pesado vehículo. Para médicos de la Cruz Roja Delegación Amozoc, a cargo de Manuel Vergara y Guillermo Vargas, lograron rescatar con vida a uno de los ocupantes, trasladándolo a un nosocomio más cercano en la capital poblana. Informo para puntual, Ricardo Marín.